Continúen todos ustedes disfrutando de toda la alegría que nos pone ahora Joy Colón y su orquesta. No se puede olvidar lo que pasó, cuando vi a esa mujer, fue tan grande lo que me inspiró, que yo no se puede hacer. No se puede olvidar lo que pasó, cuando vi a esa mujer, fue tan grande lo que me inspiró, que yo no se puede hacer. Sus ojos son muy grandes, la casa y la cabellera, tiene una boquita, la casa y la cabellera. Sus ojos son muy grandes, la casa y la cabellera, tiene una boquita, la casa y la cabellera. Enloquece, 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 enloquece. Y dice, tú estás muy descansada, ¿eh? O pero, tú no piensas trabajar. ¡Hungleía! ¡Aí! ¡Vamos! 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 Tiene su belleza Tiene su belleza Que ni que me necesitan Una cintura Son su meca Tiene su cabellera Tiene la boquita Que no se volviera Lo quince Tira Lo quince A cualquiera Lo quince Boquita Lo quince ¡Sí! Lo quince Mediegue Con el mismo swing ¡Sí! 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 ¡Sí!